En los inicios de la segunda década del siglo XX, los dominios de la música cubana empezaron a verse amenazados por la avalancha irresistible del foxtrot y el ragtime. El flujo de músicos de la isla que viajaban a los Estados Unidos y viceversa, más el auge que cobraba vertiginosamente el fonógrafo y la poderosa compañía Víctor, que extendió muy rápidamente sus tentáculos de distribución y ventas por todo el mundo, trajeron como consecuencia que el imperio del danzón, ya desde mucho atrás sólidamente asentado, se tambaleara. No obstante, el maridaje de las culturas española y africana había dado lugar al nacimiento del tres, herencia de la guitarra española, con seis cuerdas de acero, agrupadas en tres parejas. El bongó, pareja de tamborcitos pequeños que se coloca entre las rodillas. La marímbula, instrumento de origen bantú, realizando la función de bajo armónico que muy pronto fue sustituido por el contrabajo, de sonido más profundo y fuerte. La fecha de nacimiento del son se sitúa en una franja en el tiempo y la geografía, durante el siglo XIX en la región oriental de la isla. El último tercio del siglo sirvió para completar su etapa embrionaria, para darlo a la luz en las dos primeras décadas del siglo XX. Por su estilo de baile y su procedencia humilde, el son tuvo una efímera etapa inicial de rechazo por parte de las clases altas. Pero su contundencia y sabrosura hicieron que muy pronto se instalara en la preferencia de todos. Andando los años XX, había una avalancha de sextetos que tenían gran demanda dentro y fuera de Cuba. Yendo a la cabeza, el habanero, que era agrupación de la compañía de discos Víctor. Es entonces que La Columbia, en 1926, propone al dúo de trovadores, Bienvenido León y Juan de la Cruz, y al guitarrista Alberto Villalón, crear un sexteto para hacerle la competencia al ya reconocido sexteto habanero. Estos deciden llamar al rumbero y excontrabajista del sexteto occidente, que por entonces ya se había disuelto, Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro se puede centrar en una época importante para la música cubana en cuanto al desarrollo de nuevos géneros. Ignacio Piñeiro era rumbero y como rumbero conocía a muchos músicos, a muchos trovadores, a muchos participantes en este mundo. Cuando María Teresa Vera decidió dejar de cantar y formar un sexteto, lo llamó a él, que era su amigo, y le enseñó a tocar el bajo. Le invitó entonces a tres ceros, guitarritas, bomboceros, para hacer un sexteto. El director aparecía ser Miguelito García, que era su segunda voz en aquel momento en el dúo, pero realmente la directora siempre fue ella. Y fue Ignacio Piñeiro quien más la ayudó en el sentido de que era un gran compositor y empezó a componer para aquel sexteto que se llamó Sexteto de Occidente. Después problemas muy personales y biológicos. Separaron a María Teresa Vera de la música y ella abandonó el sexteto y abandonó la trova y tuvo que dejar de trabajar. Ella hizo santo y el santo le salió en el itá que no podía cantar. Entonces dejó el sexteto. Ya ella había tenido un contrato con una empresa norteamericana haciendo zones. Ya ese sexteto de Occidente había hecho muchos discos. Entonces la empresa llamó de nuevo a Piñeiro para que organizara un sexteto que siguiera esa misma línea de trabajo. Lo nombraron nacional por tener músicos de diferentes regiones del país. Esta primera nómina la integraban además Francisco González, tres y coro, Abelardo Barroso, voz guía del coro y claves y José Manuel Inciarte, bongó. En ese sexteto nacional estaban además dos trovadores muy importantes. Bienvenido de León y Juan de la Cruz. Juan de la Cruz tenía una voz atenorada, muy fuerte. Y el viejo, en aquel momento joven, bienvenido, tenía una voz de barítono preciosa, muy bien impostada, muy bien colocada. Ellos hacían de oído las voces segundas. Pero tenían ya la práctica de que en el movimiento cancionístico anterior, las canciones no se cantaban a dúo por terceras y sextas cerradas, sino con voces independientes. Así que esas dos voces fueron muy buenas para el sexteto nacional. De esa manera el sexteto nacional subyó en calidad y subyó en gusto del público y subyó en todas estas manifestaciones nacionales y salieron al extranjero. Hasta su disolución por espacio de 23 años, 1935-1958 por problemas económicos, el septeto nacional tuvo una actividad relevante como embajador de la más genuina música cubana. Fueron a la exposición de Sevilla y ganaron el premio con un son de Rosendo Ruiz Padre, que se llamaba De Mis Cubitas el Mango. Y a esa gira fue Agustín Gutiérrez, que era del sexteto habanero, pasó como bongocero y pasó como pareja de baile. Y por mucho tiempo después estuvo en el sexteto nacional. Yo empecé a trabajar con Ignacio desde muy muchacho. Yo era muy muchacho porque él era padrino mío. Y mi papá le dio facultad a él para que me enseñara al bañil. Entonces me llevó a trabajar junto con él, pero que era muy rápido trabajando, muy rápido. Ponía mucha luz y mucho azulejo. Entonces yo cogí a los cubos y bueno, ya cansado de tantos motos y tantos motos que ya yo no podía más. Entonces me fui por la mañana a trabajar con él y por la tarde no fui a trabajar. Me acosté a dormir porque estaba cansado. Y se me apareció allá a casa y le pregunta a mi mamá, ¿dónde está Agustín? Díselo a mi mamá, no estás acostado. Y entra para allá adentro y me coge así por el percuerzo. Me dice, oye Agustín, vamos, vamos, vamos para allá que tengo que acabar el trabajo aquí porque es un ajuste y hay que acabarlo. Digo, Ignacio, yo no puedo. Dice que tú no puedes, coño, vamos, vamos. Y bueno, oye, sí, compadre, que vamos, que te voy a reventar. Entonces hago así y me voy con él para allá y efectivamente le cargué los cubos, que se yo. Pero oiga, compadre, al otro día no me vio más nunca ni mamá, ni papá, ni él, porque cogí el tren ese y me fui por Oriente. Y allí fue donde yo aprendí a tocar bongoses. Y cuando llegué aquí, en el año 29, ya yo era un hombro, entré en ese teco nacional. En 1933 participan en la Feria Exposición de Chicago, Un Siglo de Progreso. En 1934 filman el corto musical El Frutero. Tuvieron en ese momento los probadores una baja en su actuación porque todo el mundo prefería el son. Y no solamente sucedía eso, sino que los soneros no tenían un repertorio que respondiera a la demanda. Ahí ellos empezaron a incluir boleros y canciones y criollas y guarachas al son, llevándolos al ritmo de son y poniéndoles un montuno. En este caso de Piñeiro ya había un antecedente en que el sexteto habanero, que había sido fundado mucho antes, ya había incluido boleros. Por ejemplo, la canción de Lecuona se fue, la convirtieron en boleros son. Y para poder adaptar los toques del bongó, que siempre eran muy independientes, muy libres, muy parlantes en los sones, para poderlo adaptar al formato del bolero, al ritmo más lindo del bolero, inventaron un, inventaron, no, yo sé quién lo inventó, Agustín Gutiérrez, el bolosero. Inventó un ritmo que hoy se llama martillo. Este ritmo ha acompañado siempre como un elemento fundamental, estable del bolero, lo ha acompañado siempre a todas partes. Y se quedó después como bolero, como bolero bailable. La vida es una semana fugaz, que se nos va entre las manos. Tantos momentos de felicidad y otros tantos de tristeza y dolor. Hoy me arrepiento de lo que hice mal, no me decí que me quisiera. Fue por mi culpa, que un momento rosal vivió sin florecer. Fue por mi culpa, que un momento rosal vivió sin florecer. El sexteto nacional es una de las instituciones más importantes de la música cubana. Creo que fue uno de los sextetos que revolucionó el género desde los años 20. Fue el primer sexteto, la primera agrupación que incorporó la trompeta como un instrumento básico entre el formato del sexteto. Tú sabes que inicialmente los sextetos, que tenían un sonido similar, cuando el son llega aquí a La Habana, no tenían una trompeta. Yo tuve el privilegio de conocer al primero de esos trompetas. El primer trompeta que se incorporó a tocar este tipo de música. Él tocaba el cornetín, que era un músico de formación clásica. Había tocado el cornetín en bandas y en orquestas de formación, digamos, clásica. Pero al mismo tiempo era un individuo que tenía un talento tremendo para la música cubana y una capacidad de improvisación tremenda. Él nació en Melena del Sur y se llamó Lázaro Reyes. Es uno de los músicos también más longevos. Un músico que llevó a vivir tantos años como los que vivió con Pai Según. Vivió 95 o más años que con Pai Según porque Lázaro murió con 96 años. Y todavía con 94 años él se montaba en el camello. Entonces era una cosa, un individuo con una energía tremenda. Lázaro fue una de las personas que me introdujo a mí dentro de este tipo de música, en la cual yo no era experimentado cuando yo empecé a trabajar. Para ti oye cantor lo que sufrió, tan solo por quererte. Pensar que me desperecía divertido me da mucho dolor, fuerte agonía, pues ya no queda un lugar del alma mía, que no sienta la pena del martirio. A pesar de que el certeto aduanero fue el primero, el primero de los grupos de este tipo de formatos que logró un impacto a nivel universal, un par de años antes de que se fundara el nacional, el certeto nacional, digamos, es el más universal de los certetos. Me reposa solito con mi vieja en una chota, quiero pasar el resto de mi vida. Parso, que te mueva mi olor, parso, si, si tienes corazón, parso, porque no tienes de amor, algún día, tal vez me quieras. Algún día, tal vez me quieras. Algún día, tal vez me quieras. Contrariamente a lo que piensan muchos músicos con formación académica, yo soy un músico con formación académica que a mí es un poco distinto que el son. Tocar el son es algo bastante difícil. Hay instrumentos clásicos de la música cubana, digamos, maracas y huiros, que hay mucha gente que puede pensar que es mucho más fácil que tocar que un violín, o que una, o con un clarinete. Por supuesto que respeto mucho al violín y al clarinete como instrumentos clásicos muy difíciles de tocar. Pero yo te diría que tocar bien una maraca es tan difícil como tocar bien un clarinete. o tocar bien un violín. El problema es que el certeto te permite con una formación muy limitada y con unos recursos armónicos limitados y con una estructura pequeña hacer música que tiene tremendo sabor y que puede ser utilizada tanto para escuchar como para bailar. Ignacio Piñeiro, reconocido rumbero, La Habana 1888-1969, integró en su temprana juventud unas agrupaciones dedicadas a este género llamadas coros de clave, jugando el rol de decemista, es decir, improvisador. ¿Fue un fecundo creador de páginas inmortales como Suavecito, Échale salsita, ¿Esas no son cubanas? A partir del auge cobrado por el son, se revirtió el avance del Foxtrot como género del momento, hasta el punto que George Gershwin, como fruto de sus visitas a La Habana y de su amistad con Piñeiro, tomó la melodía principal del celebérrimo Échale salsita como tema inicial de su obertura cubana. Salí de paz a una noche aventurera, buscando al frente de plazares y de aventuras, y de su amistad con Piñeiro, a la noche aventurera, ay, mi Dios, cuanto sé. En un sopor, la noche pasé, pasaba alegre, no es otra vez luminoso, y llegué, a la semana. Yo encuentro, yo encuentro, pues dos sonoridades fundamentales, en lo que es la elaboración, los dos patrones ya elaborados del son cubano, los dos primarios. El son de Matamoros, que a mi modo de ver, es un son urbano santiaguero, no es el son de la loma, que se toca el changüí monte adentro, o el montuno, no, no, ya Miguel hace una síntesis, cuando hablábamos ahorita de que le ponía la segunda voz, el son de monte no tiene eso, ni tiene una historia primero, ni una introducción, ni una dramaturgia, de este estilo. Aquí ya hay una búsqueda, ya hay un refinamiento, y un concepto, y un concepto. También eso mismo, hace Ignacio Piñera. Hay una búsqueda, hay una integración de otros elementos, y hay un refinamiento, también. Pero, el resultado final, es diferente. Siendo dos patrones de cubanía, tremendo. Este, yo creo que de alguna manera, pues, da pie a lo que sería el son occidental, y aquel, lo que sería el son santiaguero, con lo que sería el son oriental. También Piñeiro supo fundir la gracia, con el lirismo, recordar las cuatro palomas. Yo tengo cuatro palomas, en una fuente redonda, a todas le pongo agua, todas beben su bochito. Por recordar aquello de, en la llanura habanera, entre tonaladas y huine, como lindo, como dulce estomeguine, canta la vuelta bajera. Hacia Guajirazone. Y entonces, claro, por la, por el lugar, por su, de nacimiento, la ciudad de La Habana, el mundo en que él se desarrolló, él conectó, a esa música, la rumba. que no la conectó, aquel conectó, el tumbado anticipado, del son de momento. Fue, se, 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 se sustentó más en eso. Este fue más, a la rumba. A, incluso, el, el toque abacuada, tuvo otros, otros elementos que fue, eh, que los mezcló. y pienso que la, 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 los certetos, y la llegada del son a La Habana, constituyó uno de los puntos de reafirmación de la identidad, eh, nacional. Y el certeto nacional, de Ignacio Peñero, tuvo un protagonismo. Además que fue un certeto longevo, porque, con, eh, músicos de muy avanzada edad, todavía el certeto nacional funcionaba, en los años 80. Recuerda el tema de Rafael Ortiz, eh, que se llama, no recuerdo el nombre exactamente, pero nosotros le decíamos joven, ha de ser quien lo quiera hacer por su propia voluntad. Que lo grabó Celeste Mendoza, pero que en la voz de Carlos Embale, fue incluso el tema, de una serie de televisión, importante durante aquel premio. El final no llegara a ser exactamente el, el tema. rollo montilla. neutra. La sonsa. Motto, no es todo quien tienes viva su juventud. Fresca y gozada, la piel, aldorosa la voz. Joven es todo el que sea, capaz de soñar y de hacer Todo el que pinta el inquieto, afán de vivir Si el jardinero lo cuida con celo y amor Siempre tendrá nueva flor, el añejo jardín Joven es todo el que sea, capaz de soñar y de hacer Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor Si el jardinero lo cuida con celo y amor este país, le daba consejos que él no seguía. Pero Embale nació con una cosa, nació con una clase de voz, en primer lugar una clase de timbre, que no he visto reproducido en ningún sonero de la joven generación. Nacido en 1923, Carlos Embale figuró en ilustres agrupaciones de la música popular como Arcaño y sus maravillas, Orquesta de Neno González, Jóvenes del Cayo. En 1946 fue presentado a Miguel Matamoros por uno de sus entrañables amigos, el joven lajero Bartolomé Moré, el Beni. A partir de entonces, y hasta 1953, canta en el Conjunto Matamoros. Aunque pasaron muchas figuras cantantes por el centro internacional, muy buenos estuvo. Pero yo con Embale tenía una excepción de un timbre muy lindo, Carlos Embale. La voz maravillosa. Nunca yo había en Valerrón. Una sola vez nada más que eso fue, yo no sé ni cómo, pero yo nunca había en Valerrón. Siempre el clarín que tenía, uff, era magnífico siempre, la veía que hacía así. Y yo lo adoraba, lo quería. Él me decía a mí, no, quien iba a montar el número, le decía a él, vale, yo no voy a montar el número de ninguno. Cantas tú y yo te hago los todos. Lo que a mí me ha gustado oírlo cantar. Música Hay soneros excelentes aquí en este país en estos momentos. Soneros de corte tradicional y soneros de corte contemporáneo, que son excelentes. Pero no he visto el talento que tenía Embale para improvisar. O sea, su forma de improvisar emparentada con soneros de la talla de Pancho Marquetti, del difunto Abelardo Barroso, de José Dito Núñez, de esos grandes soneros que pasaron por el deserteto nacional o pasaron por otro deserteto, Fernando Collazo. Él tenía el carisma y la forma de improvisar de ellos, pero con una voz incluso mucho más potente, una afinación impoluta, increíble afinación, esa afinación para soneros. Porque tú sabes que al sonero se le perdona que sea un poco desafinado, porque como es una música que se expresa con otras partes del organismo, que no es solo la voz, se perdona que un sonero no sea estrictamente afinado, ¿me entiendes? Como afinado es Borcelli o Beatriz Marquez, ¿me entiendes? Pero sin embargo, Embale era increíblemente afinado, tenía tremendo carisma y era tremendo rumbe. Tan sobresaliente intérprete del son como de la rumba, integró agrupaciones como el coro folclórico y la tanda de huaracheros, e inclusive fundó y dirigió su propia agrupación rumbera, en 1970, conjunto de Guahuancó Carlos Embale, en la que permaneció hasta 1976. Cuando tú tu desengaño veas, de tantas ilusiones vanas que se alientan, buscarás los lugares más oscuros, para poder llorar a todas tantas penas. Mientras yo al verte adolorida y triste, le cuenta al mundo tus hazañas nuevas, que a ti te digan en la rumba, no te atrevas, a provocar más nunca la ira de los roncos, al suelo roncos. Ven a gozar con el aden que tienen los roncos, expresamente para las venias. Ven a gozar, pirareña, oye, ven a gozar, pirareña, pirareña Ven a gozar, pirareña, verba que me llama, ven a gozar, pirareña Pero si yo muero que me llama, pero te ha gozando Ven a gozar, pirareña, mira nena, ven a gozar, pirareña El cerro tiene la llave, allá, vaya, 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 está la nube Ven a gozar, pirareña, ven a gozar, pirareña, ven a gozar, pirareña Ven a gozar, pirareña, pirareña, cosarrita, ven a gozar, pirareña Ven a gozar, pirareña, muero Camina, 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 muchacho Ahí, voy para allá, voy para allá, a gozar Yo creo que el dólar de, si me permiten la onda de mi barrio El dólar de Embale, que era que Embale mezclaba la rumba O sea, la forma de cantar de su padre, el chino Que era tremendo rumbero de Jesús María Y que tenía una voz similar a la de Embale Mezclaba la influencia del chino con lo que él aprendió de los soneros que eran mayores que él Recuerda que Embale, muy joven, cantó con Matamoros Cantó con Obdulio Morales Y con toda una serie de maestros de otro género de música y de son Pero que tenía una herencia rumbera Embale era un guaguancocero, un rumbero tremendo Y esa combinación fue perfecta Yo creo que Embale es una de las voces cubanas más importantes del siglo XX Embale tuvo dos etapas de permanencia en el septeto nacional En 1953, Rafael Ortiz lo lleva a conocer a Piñeiro Y a partir de ahí se integra a la agrupación hasta 1964 En 1976 se reincorpora al septeto hasta su muerte en 1998 Y en 2018 Que bueno, que bueno уже ahora reyendo you'll por ahora reyendo you'll ¡Suscríbete al canal! 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 Y empezamos, a pesar de que siempre tocamos temas clásicos, empezamos a lograr un sonido propio. Yo pienso que Sierra Maestra fue el grupo que viró a la juventud en su momento, o enseñó a la juventud de que nosotros teníamos una historia que teníamos que revisar antes de proyectarnos hacia hacer otro tipo de música. ¿Me entiendes? Yo pienso que Sierra Maestra en La Habana y el conjunto de Alberto Álvarez, que se llamaba Son 14 en aquel momento, en Santiago de Cuba, fueron los grupos que viraron el entorno o llamaron la atención a la juventud cubana hacia este tipo de música, hacia el son, de que teníamos valores, que teníamos historia y que teníamos muchas cosas que teníamos que revisar antes de nosotros dedicarnos a hacer otro tipo de trabajo creativo también. Muy lejos de desaparecer, el Septeto Nacional a la muerte de Embale continúa activo hoy, dirigido por Eugenio Rodríguez del Raspa. Ellos mantienen un repertorio de sones tradicionales, actuales, guarachas y otros ritmos con el empeño de ser fieles al género y honrar la memoria de uno de los más altos nombres de la música popular cubana de todos los tiempos. Música. 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 La vida es una semana fugaz que se nos va entre las manos, tantos momentos de felicidad y otros tantos de tristeza y dolor. Música. 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 de la realidad de remembranzas no es bueno vivir pues lo pasado ya ha pasado cuando recuerdo la experiencia es una venga a pie cuando tú tú ves que engaño veas de tantas ilusiones vanas que se alientan buscará los lugares más oscuros para poder llorar a tantas penas mientras yo al verte a dolorita y triste le cuenta al mundo tus hazañas nuevas y a ti te diga de la linda no te atrevas a provocar a provocar más nunca la ira de ronco al suelo ronco ven a gozar con el que tiene los roncos expresamente para las huellas para el no venga a gozar pilarellas oye venga a gozar pilarellas pilarellas venga a gozar pilarellas venga a gozar ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira, 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 mira!